Pero vamos a iniciar conexión hablando de un tema que nos preocupa. ¿Qué está pasando con los proveedores de Jalihuarma? Te voy a contar un caso. En la zona de La Matanza, en Morropón, en Piura, madres de familia encontraron larvas, gusanos, en pocas palabras, en algunas latas que contenían pescado. Por eso vamos a conversar inmediatamente para conocer qué está pasando y de qué manera se va a solucionar este problema que pone en riesgo la salud de los más pequeños. Lo conversamos con Pedro Ripalda, director ejecutivo de Jalihuarma. Señor Ripalda, bienvenido a RPP y a Conexión. Por favor, ¿qué pasó en Piura? Hay dos colegios y 160 latas de conserva de anchoveta que no van a ser consumidas por los pequeños de 5 años a más en estos centros educativos. Por favor, tiene usted que darle una explicación al país. Muy buenas tardes. Primero agradecer la oportunidad para poder informar a la población respecto al caso que menciona. Efectivamente, el día de hoy hemos recibido un reporte de una incidencia presentada en dos instituciones educativas de la región Piura, en el distrito de Matanza, en donde se denuncia el presunto hecho de presencia de larvas y gusanos, hechos que desde el programa hemos evidenciado que no estaríamos ante esta situación. Se ha constituido en ambas instituciones educativas personal del programa, que son los monitores de gestión local y los supervisores, que han hecho una constatación física de los productos y efectivamente han encontrado algunos hallazgos, los cuales de manera preliminar... A ver, señor Ripalda, ¿pero qué es lo que han encontrado concretamente? ¿Qué es lo que han encontrado? Han encontrado residuos que serían parte de la fauna marina que ingiere la anchoveta, pero, digamos, ante esta situación, lo que se realiza es que se hace la inmovilización de estos productos, de estos lotes, y se procede en un trabajo en conjunto que se realiza con Sanipés a hacer la evaluación microbiológica de estos productos o latas de conserva, ¿no? Las imágenes que han llegado a RPP proporcionadas por madres y padres de familia de estos colegios, porque reitero, señor Ripalda, son dos colegios en la zona de La Matanza, en Morropón, en Piura, muestran lo que podrían ser unas larvas. ¿Usted dice que estas larvas forman parte del alimento de la anchoveta? Efectivamente. De la supervisión realizada por el equipo de Caliwarma, estaríamos frente a ese escenario que va a ser confirmado en los siguientes días por las pruebas microbiológicas que realiza el ente encargado, que es el ente a cargo del Ministerio de Producción, que es Sanipés, con el cual tenemos un trabajo en conjunto que lo que busca es garantizar que cualquier situación que se pueda presentar de este tipo sea evidenciada para tomar las medidas del caso. Pero, señor Ripalda, se supone que hay un trabajo de fiscalización, de supervisión. El producto tendría que ser entregado limpio a las madres, padres de familia para el consumo de los pequeños. Estamos hablando de pequeños de cinco años, señor Ripalda. No es posible que les entreguen conservas con larvas, por más que se trate de un alimento, como dice usted, de la anchoveta, ¿no? Pero las larvas estaban allí. No, las larvas no. Porque es lo que le estoy mencionando. Ante la inspección visual, se está descartando que sean presidenciales. Si no son larvas, ¿qué son? Porque las imágenes que han llegado a RPP muestran precisamente lo que podría interpretarse como larvas. Si no son larvas, ¿qué son? Correcto. Se podría interpretar como una larva, pero no es una larva. ¿Qué son? La información definitiva va a venir con el informe de Sanipés, que es finalmente la prueba microbiológica que va a determinar qué sustancia o qué hallazgo es este. Ante la inspección visual, lo que le estoy mencionando es que no se trataría de un parte de la fauna marina que es ingerida por la anchoveta. Pero algo que es importante precisar sobre lo que usted menciona es que el programa, como exigencia y como requisito indispensable para la adquisición de los productos, es que solicita y verifica todas las certificaciones de producción que tienen no solamente la anchoveta, sino todos los productos que son abastecidos por el programa. Adicionalmente a eso, en el proceso de liberación, que es cuando se libera desde el almacén del proveedor, tiene una inspección por parte de los supervisores de almacenes del programa. Y con toda esta cadena, lo que se busca siempre es garantizar que no se pongamos en riesgo, como bien menciona, a ninguno de los escolares que ingieren o son parte de beneficiarios de nuestra... Señor Repalda, pero yo le reitero ya para cerrar, el producto tendría que entregarse limpio. Usted dice que no son larvas. Bueno, parece que son larvas los exámenes, los análisis. Bueno, finalmente van a mostrar qué es lo que son realmente. Pero estos elementos no tendrían que estar en las conservas. Correcto. Y si se presenta, como puede ser este caso, lo que hace el programa es que inmediatamente se constituye y dispone el no consumo y la no distribución. ¿Y qué va a pasar con el proveedor? Porque aquí tendría que haber una sanción también, ¿o qué es lo que va a pasar? Ante el dictamen, efectivamente, ante el dictamen del ente regulador que determina cuál es el hallazgo, se procede de acuerdo a toda la establección de la norma. Pero eso es parte del procedimiento administrativo. ¿Y en cuánto tiempo se va a realizar esta investigación, estos análisis? Ya el día de hoy hemos comunicado con Sanipés, como mencionaba, ya Sanipés tomó conocimiento, ya dispuso al equipo de fiscalización no solamente para que verifique la planta, para que verifique, digamos, el producto, sino inclusive la planta de producción. Entiendo que desde el día de mañana se van a hacer estos trabajos y los plazos que ellos tienen aproximadamente son entre 5 a 7 días para tener el dictamen. Sin perjuicio de ello, el programa ya dispuso el no consumo de estos insumos por medida de seguridad, por protocolo, y además del reemplazo correspondiente para garantizar el servicio de alimentación. Eso es importante. Muchísimas gracias, Pedro Ripalda, director ejecutivo de Jalí Warma. Responde de esta manera al hallazgo de mamitas, de papitos en estos dos colegios, en la zona de La Matanza, en Morropón de Piura. Bueno, Jalí Warma dice que no son larvas, que son. Esperamos que los análisis puedan en todo caso mostrarnos qué es lo que ha pasado con estos productos. Volvemos con más, quédate con nosotros aquí en Conexión.